hola crack bienvenido a un nuevo vídeo crack si quieres algún regalito de parte de mí solamente suscríbete comenta deja tu like activa la campanita déjanos tu vídeo de juego en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito crack ahora sí les dejo con el vídeo chao chao hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver cómo funciona esta nueva tienda de descuentos black friday que salió justamente hoy en la mañanita después de que saliera la pre orden del nuevo pase élite así que vamos a ponernos en dúo y vamos a ir rápidamente al evento donde está está por acá por anuncios y como ustedes pueden ver este es el evento este es la tienda dice hasta un 95% de descuento esta vez las ventas de black friday o viernes negro en español se han lanzado ahora hay tres planes de descuentos totalmente diferentes para que elijas el que más te guste así que vamos a ir rápidamente vamos a entrar a la tienda de descuentos como ustedes pueden ver dice black friday descuentos y si seguimos entrando nos va a salir estos tres planes de descuento como ustedes pueden ver dice plan de descuento del 21 por ciento solamente tienes que gastar dos diamantes para poder obtener este 21 por ciento de descuento si es que tú lo eliges en la segunda casilla dice descuento del 66 por ciento solamente tienes que gastar nueve diamantes en compras en esta tienda para poder obtener este descuento y en la tercera parte dice descuento del 94% gasta 12 diamantes para obtener este descuento recuerden que estos diamantes tienes que gastar en este evento en esta tienda como ustedes deben saber nosotros vamos a elegir el 94 por ciento de descuento así que vamos a darle y como ustedes pueden ver esta es la tienda de descuento black friday o viernes negro como ustedes pueden ver todo está muy chetado esto está muy barato de verdad bien hay muchas esquinas super chetadas hay también el pulpito hay mochilas hay emotes hay cajas de armas hay tickets de royal diamante de incubadora y ticket de armas también hay así que lo que vamos a hacer es comprar esta mochila como ustedes pueden ver ya compramos vamos a comprar de una todo a ver vamos a elegir por acá lo que más me llama la atención a mí es este pulpo y vamos a ver por acá a ver qué más me llama la atención esta skin del ninja también está bonito a ver vamos a ver o no primero vamos a elegir esto de acá este los tickets de incubadora los tickets de royal diamante los tickets de royal de armas ahora vamos a elegir el ninja que más por acá a ver a ver a ver a ver este set también vamos a elegir a ver vamos a elegir este set a ver un ratito a ver este set del callejero creo que se llama así así que a ver qué más vamos a elegir nos faltaría una cosa más para elegir vamos a elegir a ver a ver esta caja de armas de la mp 40 dorada así que vamos a darle no sé por qué se ha puesto así pero como que se ha hecho un poco de zoom vamos a ver si podemos volverle a la normalidad pero nada vamos a darle en comprar y como ustedes pueden ver compramos todas esas cositas lo demás creo que ya lo tengo esta es la cuenta de mi hermano no es mi cuenta principal porque en mi cuenta principal yo lo tengo todo así que tuve que prestarme su cuenta de mi hermano para poder comprarle algunas cosas y hacer este vídeo lo que vamos a hacer es recoger todos los regalos que compramos a ver vamos a ver si nos toca la skin de la mp 40 y no nos toca nada vamos a seguir dándole una de las cosas que compramos fue esta skin del chico callejero vamos a darle otra cosita por acá es a ver vamos a ver por acá no hay nada por acá no hay nada más que más compramos a compramos el pulpo creo que el pulpo es skin entera a ver vamos a ver como ustedes pueden ver si es skin entera el pulpo y también compramos el fénix azul así que vamos a equiparnos otra cosita que también compramos fueron tickets de incubadora 20 de cada uno 20 de tickets de royal diamantes como ustedes pueden ver ahí está 20 tickets de incubadora y 20 tickets de royal de armas como ustedes pueden ver todos están ahí vamos a gastarnos estos tickets de incubadora ahorita a ver si tenemos la suerte y nos toca creo que nos faltan más piedras si nos faltan más piedras a ver vamos a ver a ver a ver arena a ver a ver a ver y no nos toca nada vamos a seguir dándole vamos a seguir gastando a ver por acá por acá a ver y tampoco no nos toca nada arena no nos toca nada nos toca nada ahora vamos a darle el último giro de 5 a ver a ver y como ustedes pueden ver nos tocó solamente un pergamino así que eso está muy bueno ya luego lo voy a completar vamos a ver por acá a ver cuánto falta para esto nos faltan 5 piedras dos piedras diré así que luego ya lo voy a completar esto vamos a gastarnos estos tickets de royal de armas también a ver vamos a darle puro de 10 a ver que nos toca a ver si nos toca esta está acá está acá y no nos tocó nada solo nos tocó una acá doradita vamos a seguir dándole a ver vamos a gastarnos todo y no nos tocó nada bueno chicos eso sería todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado así funciona esta nueva tienda de descuentos de free fire black friday y nada cracks no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo chau chau